Música Música No llores de sombra querida, no llores de sombra querida No llores que me da pena, solvó No llores de sombra querida, no llores de sombra querida No llores que me da pena, solvó Llorarás cuando me baile, llorarás cuando me voy Presión en el tierra de San Juan Llorarás cuando me voy, y llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad Llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad Llorarás cuando me voy, y llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad Llorarás cuando me voy, y llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad Llorarás cuando me voy, y llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad Llorarás cuando me voy, y llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad Llorarás cuando me voy, y llorarás cuando me voy Misioné de tierra en tu ciudad ¿Para qué te piste tanto? ¡Ay, para qué! ¿Para qué te piste tanto? ¡Ay, para qué! Para ti yo ya no siento mejor Para mí yo ya no siento mejor ¡Ay, para mí! ¡Vamos, siga, siga, chapañeos, siga bailando! ¡Vamos, siga, siga, chapañeos, siga bailando! Vamos a costar, vamos a bailar Yo quiero ver porque ya no pasa nada ¡Es una bulla para la quinceañera! ¡Es una bulla para los papás de la quinceañera! ¡Eso! ¡Vamos, siga, siga, chapañeos! ¡Es una bulla para los papás de la gloria! ¡Ay, para mí, para mí, gloria que te ήba con el laberinto! que poco también les pueda visitar y al cuero sin importe y como a los que un patrón mandarlo ¡Eso! ¡Vamos, regalos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! En una bota así mal y nos atonté Como polinesios a los divadón En una bota así mal y nos atonté Como polinesios a los divadón ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No se va a ir a eso, ¿eh? ¡Póntale a sentimientos! ¡Póntale a sentimientos! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 y se dañó y a bajar de otra manera. y la parejita con el pasito más original y como lo bailamos y como lo gochamos y con la mano derecha hacia arriba y con la mano derecha hacia arriba y le vamos a hacer una huertita esa huertita, huertita, huertita huertita, huertita, huertita ay que rico ya está y esa huya bien fuerte para la quinceañera que viva la quinceañera que viva y que viva los podrinos que viva y lo que están bebiendo arriba esta huerta arriba que viva la quinceañera que viva la quinceañera